¡Ojito a esto porque me parece una barbaridad como un templo! Parece ser que Capcom estaría trabajando actualmente, y agárrate, en 5 juegos de la franquicia Resident Evil. Ojo, esto hay que matizarlo un poquito, ¿vale? Porque no quiere decir que actualmente estén trabajando de lleno en 5 proyectos, sino que hay 5 proyectos próximos en mente, ni que tampoco todos sean grandes juegos y títulos principales. También puede haber spin-off y otro tipo de cosas. Para quien tenga miedo de que, joder, qué ambición, cuánta saturación y demás, que ahora vamos a hablar sobre todo esto también, ¿vale? ¿De dónde viene esta información? De alguien bastante fiable, de Dash Golem. Así que podemos dar por hecho que efectivamente Capcom actualmente, aunque no quiere decir que vayan a llegar, pero sí estaría trabajando, o tendría en mente 5 proyectos, 5 de Resident Evil. ¡Vaya locura! Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo, y por fin, hablar de Resident Evil para mí es felicidad, es lo mejor que hay, es que sabéis que me flipa muy fuerte, y bueno, pues traeros este tipo de noticias me encanta, sobre todo porque ahora mismo nos está dando lugar a la imaginación y sobre todo a la elucubración, más que a otra cosa, ¿no? Bueno, que hay proyectos de Resident Evil en camino, eso es algo que ya sabíamos desde hacía tiempo, la propia Capcom confirmó hace unos meses que hay más remakes en desarrollo, y por supuesto más entregas numeradas principales también. Sabemos que hay un Resident Evil 9 en camino, y sabemos que existe la posibilidad de que Capcom esté trabajando actualmente, o bien en Resident Evil Code Verónica, o bien en Resident Evil 5, o bien en algún otro remake. Pero aparte de eso, parece ser que Capcom está trabajando en otros cuantos juegos más. Como digo, esta información viene directamente de Dash Golem, lo cual ya nos da bastante veracidad. Dash Golem, y además estuvimos hablando de él hace ayer, me parece, fue una persona que en su momento empezó a filtrar contenido de Resident Evil y otro survival horror, y se convirtió en un referente porque efectivamente casi siempre, ¿no? Siempre no, casi siempre acierta. Por ejemplo, filtró información de Resident Evil Village antes de que el juego fuese anunciado, fue el primero en decir que si iba a haber vampiros, hombres lobo, un castillo, la gente diciendo que, y luego era verdad, como bien sabéis, Resident Evil Village, maravilloso. También filtró la existencia de Resident Evil 3 Remake, la existencia de Resident Evil 4 Remake, y así como ciertos datos del mismo. Bueno, en fin, que se le da bastante veracidad, no sé de dónde saca la información, pero la saca. Para otras cosas, igual no tanto, pero para Resident Evil, bueno, salvo una excepción en la que dijo, hay un Resident Evil 3 en desarrollo, y luego cuando nos anunció dijo, no, es que se ha cancelado, que a mí eso me sonó a invent, que te cagas, aunque puede ser que estuviese en desarrollo y se cancelase, ¿por qué no? Vete tú a saber. Sea como sea, bueno, es el mismo quien nos dice que actualmente Capcom está involucrada en cinco proyectos de Resident Evil. Así que vamos a intentar dilucidar cuáles son esos cinco proyectos que podrían llegar en camino. Según Dash Golem, solo conoce uno de ellos. Sabe que hay cinco, pero solo sabe que uno de ellos, vamos, sabe con certeza cuál es uno de ellos. Y dice que es Resident Evil 9. Una apuesta fuerte, ¿eh? Una apuesta fuerte de apostar por Resident Evil 9. Es evidente que Resident Evil 9 está en camino, y es muy probable que sea incluso el próximo juego de la franquicia. Se me hace un poco raro, la verdad, tener este 2024, sabiendo que seguramente no vayamos a tener ningún juego de Resident Evil con la rachita tan buena que hemos tenido para la franquicia desde que en 2019 salió, hace cinco años ya, ¿eh? Ese Resident Evil 2 Remake, que de alguna forma ha vuelto a revolucionar la industria del videojuego y que ha vuelto a ser uno de los juegos más influyentes. Desde entonces hemos tenido, como bien sabéis, bueno, incluso te diría que antes con Resident Evil 7, ¿qué cojones? Desde 2017 con Resident Evil 7 hemos tenido ese Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, o sea, el 8. Y creo que el trabajo de Capcom con la franquicia ha sido prácticamente excepcional. Pocas pegas se le pueden poner el trabajo que ha hecho. Entonces es normal que haya entusiasmo y ganas. Sé que hay gente que ahora mismo con la trayectoria que lleva estos últimos años Resident Evil y con la muy buena cantidad de juegos que hay y la gran producción que ha tenido Capcom, pues habrá gente diciendo, joder, no es demasiado ya. Pues sinceramente, con lo bien que lo están haciendo, lo satisfecho que nos dejan sus juegos, que todos son o bien nominados, o bien de los mejores juegos del año, o bien para algunos incluso Gotis, pues efectivamente, mientras se pueda mantener la calidad, que vayan llegando los juegos anualmente si hace falta. Yo estoy encantado, porque no caemos en ese bucle, en esa espiral de repetición, de jugar el mismo juego una y otra vez, sino que cada juego añade sus propias ideas, sus propias mecánicas, ya sea un remake o un título nuevo. Creo que Capcom ha encontrado una dinámica que funciona muy bien. Pero bueno, esa es mi opinión. Si alguien piensa que se están pasando, pues también es respetable y ya está, ¿vale? Total, cinco proyectos. ¿Cuáles podrían ser? Resident Evil 9 es uno de ellos. Luego nos quedan otros cuatro. Cuatro títulos que podrían estar en desarrollo. Y aquí es donde quiero yo dejar una cosa bien clara, ¿vale? Que haya cinco juegos en desarrollo, o vamos a decir cuatro, ¿no? Si dejamos Resident Evil a un lado, Resident Evil 9 a un lado, no quiere decir que todos vayan a ser títulos principales. A ver, debéis saber que, por ejemplo, juegos como Resistance, que venía incluido de forma gratuita en Resident Evil 3, o Rivers, que venía incluido, aunque se retrasó un año, ¿no? Incluido gratuitamente en Resident Evil Village, son proyectos que se cuentan como desarrollos completos, ¿vale? Es decir, que haya cinco juegos no quiere decir que los cinco juegos vayan a ser Resident Evil 9, Resident Evil Code Veronica Remake, Resident Evil 1 Remake, Resident Evil 0 Remake, Resident Evil Outbreak Remake, Resident Evil 5, lo que sea, ¿vale? No quiere decir que todos vayan a ser títulos grandes principales o remakes de títulos principales, sino que podrían ser proyectos más de este corte también. Y habiendo cinco títulos planeados por Capcom, seguramente más de uno sea de este corte. De un corte mierdungo, ¿vale? Para que nos entendamos. El corte Resistance, el corte Rivers. Es decir, que al final no dejan de ser casi modos más que juegos, pero sí, se cuentan como juegos en desarrollo. Oye, entonces, pues oye, podría ser. Entonces, seguro que al menos uno o dos de esos cinco son de este corte, son de este tipo. Por lo tanto, ya parece que hemos bajado un poquito esa ambición de cinco juegos. Son cinco juegos, pero claro, a lo mejor dos de ellos, pues son juegos menores, que son modos que vienen incluidos con títulos principales, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor uno de esos juegos es un modo que se está desarrollando para Code Veronica Remake y es, pues, una especie de expansión del modo battle que tenía, yo que sé, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, veremos qué es lo que sucede con todo eso. Pero mi apuesta, ¿vale? De los juegos que sí que creo que están en desarrollo. Estoy convencido de que, evidentemente Resident Evil 9 lo dejamos a un lado, ¿vale? De que Code Veronica va a acabar llegando. Creo que no son pocas las personas que han exigido y pedido y solicitado y suplicado que Resident Evil Code Veronica sea una realidad. Pero si hay una cosa que siempre comento, macho, lo de Code Veronica es un juego que me genera mucha frustración. Me parece uno de los mejores de la saga, una de las mejores... Bueno, la mejor banda sonora de la saga. Y seguramente la mejor historia de toda la franquicia. Una de las cosas que siempre se le achaca a Resident Evil es que podría ser más ambicioso con su historia. Que a mí la historia de los Resident Evil me encanta. Todo el lore que tiene tiene mucha más profundidad de la que se ve a simple vista. Me parece brutalísima la historia de Resident Evil. Pero es verdad que si queremos una trama elaborada per se dentro de un juego, Code Veronica nos la dio. Pero sin embargo, nadie le hace ni puto caso. Entonces la gente exige algo que cuando te lo dan no lo quiere. Como siempre, ¿no? Es lo de absolutamente siempre. Y bueno, yo creo que está en camino. La verdad es que tengo el pálpito esta vez sí que sí. Sabéis que siempre he dudado Code Veronica tal. Sobre todo cuando anunciaron el remake del 4. Digo, es que si han anunciado ya el 4 es que el Code Veronica ni fun ni fa. Se lo van a saltar, nanay. Y al final creo que sí, que lo vamos a tener. Y creo que Code Veronica es uno de esos juegos. Pero, ojito, no sé yo si Code Veronica o Resident Evil 5 van a ser, bueno, uno más probable que otro para el próximo juego. Creo que Resident Evil 5 tiene muchas papeletas para ser el próximo remake. Y no me gustaría que fuese Resident Evil 5 antes que Code Veronica. No me gustaría para nada. Porque creo que Resident Evil 5, lo he dicho muchas veces, no se entiende sin Code Veronica. No se entiende a Wesker, no se entiende a Chris. Te falta una de contexto que te cagas para entender qué coño está haciendo Wesker con su vida, qué coño está haciendo Chris Redfield con su vida, por qué Chris Redfield tiene unos bices así. Eso es fundamental, entender Code Veronica antes. Y el caso es que Code Veronica tampoco se termina de entender sin el primer Resident Evil. Entonces, claro, es que aquí entramos en una dinámica un poco tóxica, ¿no? De conocimiento y tal. Pero bueno, sí, Resident Evil 5 suena también bastante fuerte. ¿Por qué? Bueno, por una escena final secreta, digamos, o la escena final post-créditos después del DLC de Ada Wong en Resident Evil 4, que ya nos encamina hacia Resident Evil 5, así como la escena final del juego base, también nos encamina a Resident Evil 5 y a los planes de Wesker. Y aparte de eso, bueno, pues creo que da la sensación de que Capcom ya está tirando y virando hacia allí por diversos motivos. Y bueno, yo estaría encantado de un remake de Resident Evil 5, igual que de todos los demás juegos, pero sigo pensando que Code Veronica es necesario. Pero hay una cosa que estos dos juegos comparten y es un actor. En este caso, actor de doblaje de Wesker, quien, ojito, acaba de poner un tuit hace unas horas bastante interesante. Veréis, la cuenta oficial de los Game Awards ha puesto el típico tuit pregunta para que todo el mundo responda y tener tráfico, ¿vale? Un tuit, oye, de cuál es vuestro juego más esperado, ¿no? Ya está, simplemente ese ha sido el tuit. Y el actor de Wesker ha contestado al tuit diciendo el que estoy haciendo yo, o sea, en el que yo estoy trabajando ahora mismo. O sea, el actor de Wesker podría estar trabajando como Wesker en un juego en desarrollo de Resident Evil, o bien el actor de Wesker podría estar trabajando en otro juego. Pero bueno, como entenderéis, esto ha dirigido las miradas hacia Resident Evil y la gran posibilidad de que Resident Evil 5, bien Code Veronica o bien unos remakes reciban sus respectivas entregas. Entonces, las posibilidades que yo contemplo, como digo, son Code Veronica, que creo que va a pasar, Resident Evil 5, que estoy convencido de que también va a pasar, y veo por dónde quiere ir Capcom y me da la sensación de que quiere, de alguna forma, en cuanto a Resident Evil 5, reconstruir ciertas cosas. Y también creo que hay otras posibilidades. Como digo, Resident Evil 1 Remake, con la perspectiva y las mecánicas de todos estos remakes y juegos más actuales, creo que sería un acierto como un templo. Creo que sería increíble, lo he dicho muchas veces. Como siempre digo, sé que hay gente que escucha Resident Evil Remake. No, ya tenemos uno y es perfecto, tranquilo, que si sale otro remake, ese va a seguir existiendo, no se autoinmola, no deja de existir, no se destruye, no se desintegra. Vas a poder seguir jugándolo, no pasa nada, no te preocupes. Tu juego va a estar tranquilo y a salvo. No pasa nada porque Capcom trabaja en otro remake, que a mí personalmente me encantaría y a muchos también. Y creo que harían un gran trabajo, a la vista está, con sus últimos títulos. Entonces sí, también contemplo la posibilidad de un Resident Evil 1 Remake. La verdad es que si vamos hasta 1 Remake, diría Resident Evil 0, pero algo me dice que no. Algo me dice que Capcom no tiene intención de remakear Resident Evil 0 y a mí me encantaría. Creo que es un juego que lo necesita bastante, mucho más que el 1, de hecho. Creo que lo necesita bastante, así como Code Verónica. Y luego hay otras posibilidades que también se han rumoreado, que también han sonado y demás. Por ejemplo, un nuevo Revelations. Vale, esto es una cosa que ha sonado fuerte en los últimos años, pero que según Das Golem estuvo un desarrollo y se canceló. Aunque luego también hubo ciertas filtraciones de información que decían que Resident Evil Revelations, en su desarrollo original, es lo que acabó convirtiéndose en Resident Evil Village. Eso por otro lado. Y además de eso, también contemplo la posibilidad de que quieran traer de vuelta, a lo mejor como un proyecto de estos menores, es una remasterización de los Resident Evil Outbreak y actualizarlos un poquito a nivel jugable, a nivel visual, y darles toda la vertiente online, juntar los dos en un solo pack con todos los mapas y con todos los personajes. Eso sería perfecto. Creo que no llevaría demasiado trabajo. Podría ser un proyecto menor y podría contentar a un gran público lleno de fans que están esperando que Resident Evil Outbreak regrese de alguna forma. Yo entre ellos. Me encantaría que esto lo hiciesen. Además, esto se sustenta no solo en la petición de los fans, sino que hace poquito, en la página web oficial de Capcom, recrearon todos los diseños con texturas en HD de los modelos de los enemigos, personajes, NPCs y demás que aparecían en Resident Evil Outbreak. Por lo tanto, dio que pensar que si han actualizado esta página, que esto pasó hace ya más de un año, de hecho, si han actualizado esta página metiendo estos modelos renovados con texturas actualizadas en HD y demás, a lo mejor es porque están trabajando en Outbreak HD. Bueno, ojalá. No sé si pasara o no. Pero sí, estos son los juegos que yo contemplo. ¿Vale? De entre todas las posibilidades, Resident Evil 9 está claro. Tenemos Resident Evil 5 Remake, que va a pasar. Resident Evil Code Verónica, que va a pasar casi seguro. Resident Evil 1 Remake, que no lo tengo tan claro, pero espero que pase y sería imprescindible que lo hiciese. Resident Evil Outbreak y Resident Evil Revelations. Y además de todas estas posibilidades, las que son todavía más posibles es que tengamos proyectos menores, rollo Resistance y Reverse, como os comentaba antes. Por lo tanto, aunque contemple todas estas posibilidades, no quiere decir que estos sean los juegos que vayan a llegar. Seguro, seguro Resident Evil 9 y seguro, seguro Code Verónica y Resident Evil 5. Esos los tengo segurísimo. El resto cabe esperar a ver qué es lo que pasa. Y una vez más, quiero aclarar esto, que Capcom esté en desarrollo con 5 juegos, no quiere decir que activamente esté desarrollando 5 juegos a la vez, ¿vale? Sino que seguramente esté desarrollando 2, como es habitual, porque tiene varios equipos de desarrollo y también tenga planeados otros títulos, que a lo mejor algunos de ellos acaban por cancelarse, no llegan o vete tú a saber, ¿vale? Así que bueno, sea como sea, ilusión, yo todo lo que me dé Capcom actualmente de Resident Evil me lo voy a meter fuerte, todo lo están haciendo perfecto y genial, o sea que yo encantado de cualquier cosa que se tenga que venir y bueno, deseando ver noticias del próximo Resident Evil, pero creo que para eso vamos a tener que esperar mínimo a finales de este año. Desgraciadamente, este año nos toca tener la saga un poquito en barbech. Es una pena, de verdad, porque con el ritmo que llevaban me rompen completamente un 2024 sin Resident, pero bueno, tampoco pasa nada, porque hemos tenido mucho y de mucha calidad durante estos últimos años. Gente, no me enrollo más, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abracito y hasta la vista. ¡Adiós! Un abracito y hasta la vista.